¡No! Para mí, porque está en mi corazón Todos juntos bien, todo va bien En el mejor de los mundos Todo va bien, por eso quiero cantar ¡Oh! ¿Qué más me da la seriedad de la gente? Pero es vivir, vivir la felicidad ¡Shake! ¡Oh, a todos y del bien! ¡A la charla, vente conmigo! ¡Todo va bien, cine nazi! ¡Todo va bien, vente chave! ¡Todo va bien, baila conmigo! ¡Todo va bien, hombre! ¡Todo va bien, hombre! ¡Todo va bien, hombre! ¡Qué aburrimiento! ¡Qué colosal aburrimiento! ¿Quién habrá inventado las tardes de domingo? Y sin embargo, hay mucha gente que parece divertirse Acuden a divertirse Hacen cola para su dosis semanal de diversión Caravana de extranjeros Safari Coca-Colonización A conservar la nota castiza y picaresca Typical hispanis A escribir. ¡Este videota! Gracias.